Llegar a ser Dios quiere decir haber ensanchado tanto el alma que puede volver a comprender nuevamente el todo. Siento que se me va la sangre, no soporto un perfeccionado, me apago poco a poco, me oye, me estoy oyendo. El padre de Nené la quería mucho. Dicen que no trabajaba bien cuando no había visto por la mañana a la hijita. Todo el mundo está maltratándose, todo el mundo, el uno le grita al otro, la otra le grita a la otra, la otra me grita a mí, la otra yo le grito a la otra, todo el mundo se grita aquí, todo el mundo se grita aquí. Lo bueno de todo es cambiar, como he disfrutado de la vida. Caminando, la mano agarra y no suelta, caminando. Esta mujer se habla, mira como está completamente loca, desquiciada, tía. Tenía que haberte quedado en la mano, ¿entiendes? Esto es duro, esto es para los duros. ¡Lázaro! Venga, 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 por favor, por favor. ¡Lázaro! La palabra es la cárcel de la idea. Yo en vez de la palabra quisiera, para concretar mi duelo, la queja musical de una guitarra. Una de esas guitarras cuya música dulce, sencilla, casta, encuentra siempre para hacerse unido algún rincón del alma. Alza tu voz sobre la voz sin nombre de todos los demás y haz que se vea junto al poeta el hombre. ¡No, no, 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 no!